¿Qué pasa si se baja la edad para tantas cosas? Porque a muchos les pesa tener que ir a votar de manera obligatoria, si votan por el poder con alegría y si votan por la oposición está todo roto, entonces me parece que hay que trabajar sobre el sistema de partidos políticos. Creo que los jóvenes de 16, 17 años de hoy en día están mucho más informados que yo a los 18 cuando me tocó votar. Mi única preocupación, esto lo he hablado mucho con Soledad Martínez, la presidenta de Juventud a nivel nacional y además diputada nacional, y coincidimos en esta visión. Me parece que hay un grado de conciencia democrático y de participación de los jóvenes que no sé si todos nosotros lo teníamos a esa edad. Con lo cual a veces caemos en un prejuicio rápido de pensar que los chicos no están capacitados. Mi única preocupación es que esto no sea una especulación política y que en la lógica de que no sea un voto obligatorio, después pese mucho la capacidad de condicionar y movilizar.